Si el contenido que has visto te ha gustado, te ha servido de ayuda o simplemente te has entretenido, no dudes en darle a like, suscribirte o comentar, ya que de esta manera no tan solo harás que mi trabajo valga la pena, sino que también aportarás tu granito de arena para que yo pueda mejorar mi contenido día a día. Y es que no cuesta nada acordarte de esto, y la satisfacción que le provocas al creador con estos simples gestos es inexplicable, y hace que todo esto valga la pena, y es que sin ti, mis ideas y creaciones no tendrían sentido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!